Música Música No, pero déjala caminar que me vea que tú estás impulsándola que ya se vaya Música 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 Teniente Yesidio Ortiz, jefe de la seccional de protección y servicios especiales. ¿Tiene que ver algo con la fauna? Sí, sí, servicios especiales, maneja toda la fauna, de fauna y todo lo que es servicios especiales. Bueno, la Policía Nacional y la Corporación Corpo Urabá hemos realizado esta semana la liberación de más de 100 especies silvestres en la zona de Urabá que fueron incautadas en semanas anteriores, especialmente en semana. Estos animales son llevados al centro de paso donde allí el veterinario verifica el estado de los animales y mediante un proceso de verificación de su estado son trasladados o son dados a la liberación a su hábitat natural, como podemos ver el día de hoy. Bueno, el sitio se escoge según el tipo de animales que se va a liberar, pues se escoge el sitio adecuado para la liberación. ¿Pero qué tiene que tener? Por ejemplo, la liberación que estamos realizando el día de hoy se realiza acá en una ciénaga debido a que estos animales necesitan sobrevivir sobre el agua. Estos animales fueron incautados en varios operativos que realizó la Policía Nacional. Varios de estos fueron, también tenemos dos capturas de personas que llevaban una psicotea sobre la vía nacional entre Chigurobo y Apartado. El valor ecológico, aproximadamente 60 millones de pesos están evaluados estas especies. Acá, en esta región se incauta sobre todo el loro, el loro también y las iguanas que también están en vía de extinción. De cuatro a ocho años, según el código penal. No, el procedimiento como tal, pues no se da por un valor, sino por el daño ecológico que se realiza. Puede ser la misma pena para el que trafique una al que trafique 100 especies. Bueno, se escogió este sitio específicamente porque estos animales, su hábitat natural es en un sector como una ciénaga, donde puede tener el agua para sobrevivir. No, no, no tiene diferencia el que sea el sitio, sea Antioquia o sea Chocó, todo es que el hábitat donde se van a liberar sea para la subsistencia de estos animales, que puedan sobrevivir. Bueno, la Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Ambiental, tenemos una patrulla única y exclusivamente para la protección de los animales. Tenemos una línea verde donde realizamos diferentes campañas. Al igual, pues el mensaje para la ciudadanía es que no tengamos estas especies silvestres en nuestras viviendas o en nuestras hábitatas. Hay que dejarlas vivir en su estado natural, en sus bosques, en sus lagunas. Entonces, la invitación de la ciudadanía es que no compren ni trafiquen las especies silvestres. Todo lo que en el Código Penal está contemplado que es un delito traficar, comercializar o consumir las especies silvestres. ¡Gracias!